Por la autopista de Tecate, llegó a Tijuana el segundo grupo de la caravana migrante, poco menos de 400 personas de diferentes países de Centroamérica, principalmente de Honduras. El primer grupo llegó el domingo de la comunidad LGTB. Este viene integrado por hombres, pero también algunas mujeres y niños. Se separaron de la caravana porque son los que cabían en los nueve camiones, pero el resto llegará en próximos días. Ah, porque no hay trabajo y es muy caro está todo el alimento. Bueno, no nos queda de otra porque allá no se encuentra trabajo, allá lo que se gana son cinco dólares al día. La canasta básica ha subido bastante la luz. Es decir, es el libre albedrío de cada consuladano que viene y somos respetuosos también de los procedimientos de otros países. Para el contingente mayor, que se habla de miles, se tendrá que habilitar un espacio más amplio. Una gran cena me atormenta y me enojece. Por lo pronto este grupo intentará ser distribuido en los albergues que atienden a migrantes en Tijuana. Todos aseguran que vienen con la intención de solicitar asilo a Estados Unidos. Y salimos con un solo propósito, de llegar a Estados Unidos. Para Frontera TV, con imágenes y edición de Pablo Hurtado, José Ibarra, siempre en la noticia.